Chavales, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Por cómo ven el título de este video, les enseñaré las 5 mejores copias de Grand Theft Auto 5 que han triunfiado. Sí, como escuchas, que han triunfiado. Y por eso se las traigo hoy. Top 5. Safe Wanted Rear. Safe Wanted es un juego, es un juego, sí. Es muy parecido a GTA, o sea, es el más parecido, güey. Pero con un mundo abierto más alocado, con más locura. De parecer hasta el 3, que es una vida normal, hasta el 4, que es una invasión de alienígenas. Las plataformas de este juego están para PS4, PS3, PS2, Xbox One, Xbox 360, PS5, Nintendo Switch y PC. Genius, like, no lo sé pronunciar, pero bueno. Este juego se me ha convertido en uno de mis favoritos, por lo menos el 3 y el 3. Este juego es muy parecido a GTA, es el más parecido a de Android, o sea, es tal vez así. Este juego pesa 1.2.3 GB de RAM en Android y en iOS. Y en el puesto número 3, que es un juego japonés, es Sleeping Dosh. Un juego trata para la plataforma PS3, Xbox One y PS4 y Xbox 360 y PC. Este juego con un protagonista que se llama Wishing, que es de karate, güey. Que es de karate. O sea, sí, es de karate, que está infiltrado en el crimen, pero es un policía encubierto. Este juego es muy divertido, ya que no tiene un sistema de armas, sino de peleas. O sea, puede poner un disfraz, puede hacer diferentes cinemáticas. Por eso lo pongo en el puesto 3. En el puesto número 2 tenemos a Mafia. Un juego de la... De la... De la... De la... De la... De la... De la año muy, muy anterior. Se retiene... No sé narrar el video, güey. No sé narrar la mafia, güey. Ni con la mano ni un poco la jugado. Así que no me busquen. Este juego está en las épocas de antes. O sea, del siglo XVII, siglo XV. Así que no jugamos mucho estos juegos. Así que... Bueno. En esta época, como dice el cuento, A los negros lo mataban. Si no, lo mataban. Lo juzgaban, güey. Y por eso lo pongo en el puesto 2. En el puesto número 1 tenemos a West 2. Uno, a West 2. Un juego infiltrado. Un Hackers. ¿Hackers qué es? Una persona que hackear tu teléfono, tu dinero, tu banco. Este juego es muy divertido. Es muy realista. West 1 está para protegerlo. Pc3, Pc4, Pc4, Pc1, Pc60, Wii U y Pc. El West 2 está para protegerlo. Y es West 1, Pc. Bueno, este juego está en el primero de ciudades reales. Como San Francisco y Chicago. O sea, el primero está en San Francisco. No, el primero está en Chicago. Y el segundo está en San Francisco. Como pueden ver, en este juego, se puede agregar lo que sea. Es más divertido del uno, güey. Pero, si ya ustedes no tienen un Apple C4, pues pueden ver que se ahorren. Es bueno, no. Y el uno, si tienen un Apple C3, pues pueden jugar. Está completamente gratis. Una plataforma siempre y cuatro. Está también totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!